Hoy las leyes son otras. Pero los delitos son los mismos. Y cornudo siempre ha habido en el mundo. Bueno, a mí me respeta, señor. Una cosa es que yo le pida consejo y otra que me venga a ofender. Ah, no, pues entonces tiene que conseguirse otro defensor. Porque en derecho hay un artículo muy claro que dice que el abogado debe hablarle muy claramente a su defendido para que éste se dé cuenta de la magnitud del problema. ¿Y si Carlota insiste en el divorcio? Ah, pues más sencillo, usted no firme el divorcio. Además, nos podemos conseguir dos o tres testigos que digan que ella está loca. De modo que cuando la sacan de la cárcel, ¡pum!, se la llevan para el maricón. Claro. Luchi, usted me pidió un minuto o una hora. ¿Por qué no voy a contestar el teléfono que me va a volver loca? Ay, ya, deje el afán. ¿A usted qué le pasa? Nada, nada, que estaba ensayando unos lentes de contacto y se me metió por donde no era. Venga, lentes de contacto. ¿Y usted desde cuándo acaba de usar lentes de contacto que yo no sabía? Desde esta semana, es que las gafas me tienen mamadas. Sí, muestra a ver de qué color son, porque yo no los noto. Pues del color de mis ojos. O sea, transparentes, por eso no se ven. Ay, Luchi. A mí, ¿por qué me da la impresión que usted está así porque vio a su jefe con la doctora Elsa en ese plan tan íntimo? No, eso no tiene nada que ver. Luchi, no me diga que usted está llorando porque se le derrumbaron sus sueños de princesita con el doctor, ¿ah? ¡No sea ridícula! Ay, pero... ¿Qué tal, ah, jefe? Definitivamente las imágenes no mienten. Esa morocha, esa nativa tiene su tumba. Sí, no se puede negar que registra bastante bien. Y no solamente eso, sino que no está contaminada por el medio. Eso la hace auténtica y natural ciento por ciento. Con decirle que cuando está frente al lente no está posando, ¿no, señor? Está como rindiendo un homenaje a una cultura, ¿verdad? ¿Y usted se la jugaría por ella? Pero claro que sí, jefecito, claro que sí. Como dicen los reinados de belleza. Esa es, esa es. Bueno, bueno. Yo voy a confiar en su criterio. Pero eso sí, le pido, por favor, que usted mismo los llame y negocie con ellos. Yo lo último que quiero es tener que lidiar con Martín Otero. No, tranquilo, tranquilo, jefe, que yo me encargo de frentear el corte. Usted simplemente me dice cuánto ofrecemos y yo me encargo de ubicarlos dentro de esos límites. Bueno, entonces escúchame con mucha atención porque estos son los parámetros que vamos a manejar con esta gente. Por supuesto que tenemos. Pues sí, señora. Anoche se quedó a dormir en mi casa, conversamos largamente, aclaramos todo lo que teníamos que aclarar y hoy soy la novia oficial de su primito. No sabes cuánto me alegro por ustedes. Y mi hijita, pero me lo hice con una cara. No, Elsa, es que... sencillamente te estás enamorando de Sergio y no me gustaría verte sufrir una decepción. Ay, tranquila, amiga, que el hombre está súper comprometido. Imagínese que me propuso que me fuera a vivir con él. ¿Tan rápido? Sí. Claro que yo le dije, pues, que no presionáramos las cosas, que todo a su debido tiempo. Te felicito. Me encanta que estés encarrilando tu vida de nuevo. Gracias. Ay, pero tengo una pena con Amada. Yo dudando de ella y ella anotándome puntos con Sergio. ¿De verdad? Sergio me contó todo anoche. Ah, pero tuvieron tiempo para hacer muchas cosas. Pues no, de verdad, fue más lo que hicimos que lo que hablamos. Ah, me imagino. Rubiano, ¿será que puedo hablar con usted? Sí, claro que sí, Amada. Mire, la verdad es que estoy un poquito preocupada que lo hayan echado a la universidad y no es que pretenda meterme en su vida privada, pero en vista que usted está viviendo en esta casa, la pregunta es, ¿qué piensa hacer? Lo que he hecho en los últimos años, Amada, impartir cultura a través del arte escénico. Ay, su vocación de vida, muy bonita, por cierto, pero ¿de qué piensa vivir? El teatro, Amada, es la más sublime expresión de la vida. Representar personajes en las tablas es como vivir muchas vidas. No tengo ninguna duda de eso. Pero usted tiene un compromiso con mi sobrina, se casó con ella, ¿cómo la piensa mantener? Soy un mensajero de la tradición oral, un depositario de la cultura. En ese sentido, mi compromiso es con todo el mundo. Y dentro de todas esas palabras tan profundas, ¿qué es Gretel para usted? Gretel, Gretel es mi moza divina, mi constante fuente de inspiración. Ay, qué bonita su fuente de inspiración, pero no descuide su fuente de ingreso. Y por favor, váyase buscando un trabajo rapidito, porque en esta casa somos medio bruticos para el teatro, ¿sí? Buenos días. ¿Usted sabe dónde queda el teatro de la universidad? ¿Y sabe si está abierto en este momento? ¿Y por qué? Un profesor que había lo echaron. ¿Traga y lo echaron? Me traía un demorado, se manó en una caspa, un perezoso y aparte de eso se aprovechaba de su condición de profesor para propasarse con las alumnas. Qué vaina, ¿no? Ahí está pintado mi papá. ¿Qué? ¿Su papá? Adolfo Rubiano, mucho gusto. Mi opinión humilde, desde luego, es que nosotros debemos comercializar esto cuanto antes. Porque estas fórmulas son una verdadera maravilla. Esto bien manejadito se puede convertir en una maravilla. Una mina de oro. Algo así sospeché desde que las vi. Sí. Es que es muy difícil hoy en día encontrar productos basados en componentes 100% naturales. Eso, no. Bueno, entonces hay que ponernos a trabajar en esto ya mismo. Sí. Perdóneme la curiosidad de que yo me meta, pero ¿dónde se las consiguió? Me las dio Amada Otero. ¿Amada? Dice que las encontró en un viejo cuaderno que le dejó su abuela. No, pero mejor dicho, ahí sí fue que Amada se encontró una guaca. Y la verdad, por aquí nadie lo ha extrañado. Es más, la gente estaba como mamada de él. No me sorprende. Mi papá tiene la linda facultad de no hacerse querer de casi nadie. Ni tampoco sabe cómo conservar un trabajo. Me da hasta pesar el manera de un profesor. Oiga, ¿y usted por qué sabe tanto de él? ¿Yo? Usted. No me diga que también intentó meterse con usted. Pues, sí. Pero me imagino que usted supo ponerlo en su sitio. Pues, no. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo soy la esposa de su papá. ¿Cómo? ¿Quiere otro tinto? Ingenuidad pensabas de mí cuando todo, todo te dio. Ingenuidad porque te creí. Lo que quisiste yo fui. Fui tu cura, fui tu remedio. Como una pluma en el viento flotaba según tu aliento. Según tu respiración daba mi vida por ti. Y eso me hacía feliz porque todo lo que te daba era verdadero amor. Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste. Ingenuidad no era que tú mintieras tanto porque a la vuelta perdiste. Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida. Ingenuidad no era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría. Yo le agradezco mucho sus conceptos, Eddie, y le prometo que los voy a tomar muy en cuenta, pero necesito pedirle un gran favor. Usted dirá, doctor. Estas fórmulas son una información absolutamente confidencial. ¿También para el personal de la empresa? Principalmente para el personal de la empresa. Por ahora esta información solo la manejaremos Amado Otero, usted y yo. Usted tranquilo, doctor, que en estas cosas yo sí soy... Bueno, entonces puede retirarse. Bueno, gracias, doctor. Ahí, doctor, es que yo también le tenía que pedir un favorcito. ¿Qué sería? Resulta que es que mi padre llega hoy del exterior y me gustaría recogerlo en el aeropuerto, a ver si fuera posible que yo saliera un poquito más temprano. Por mí no hay problema, pero háblese con Leonardo. Uy, doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias.